Desde que la Superintendencia de Salud intervino a SaludCop en el año 2011, las condiciones laborales de sus trabajadores y la prestación del servicio a los usuarios se han desmejorado, al punto de que en muchas de las clínicas de esta EPS no hay insumos para atender a los pacientes. Ha desmejorado para los pacientes porque hay momentos en los que no hay insumos, al paciente se le da mucha vuelta para brindarle el servicio, en pocas palabras lo que le llaman paseo de la muerte para un lado o para el otro. Aseguró este empleado que hace cuatro años no les entregan dotación a los trabajadores y cuando acuden al gerente interventor de este EPS, Jaime Poveda, este no soluciona ninguno de los reclamos. Hace cuatro años no nos dan dotación, cuando uno reclama la dotación no hay quien responda ni quien dé una respuesta acertada. El señor interventor Jaime Poveda todas las cosas que están pactadas las niega y dice que él desconoce porque no tiene conocimiento de ellas. Iraida Ramírez, quien presta sus servicios al grupo SaludCop, denunció que hasta les ha tocado comprar insumos con el dinero recaudado por la venta del reciclaje que se produce en estas clínicas. A veces nosotros de los mismos vendemos el reciclaje para comprar alcohol, para comprar algodón, para no vernos afectar el servicio y también nosotros nos ponemos en los zapatos de los usuarios. Los trabajadores de este EPS esperan que el ministro de Salud Alejandro Gaviria escuche sus reclamos y los resuelva con prontitud. Mientras tanto anunciaron jornadas de protesta en todo el país para denunciar estos atropellos.